Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer punto calado líneas verticales. Aquí en esta muestra tengo tres motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto. El gráfico y la explicación de cada uno de los símbolos voy a dejar publicado en mi página, en mi blog. Link van a encontrar en la caja de información abajo de este video. Mi blog es Silvana Team. ¿Qué más? También voy a dejar los datos para que puedan seguirme en mi página de Facebook e Instagram. Todo van a encontrar en la caja de información. Para este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 14 más dos puntos del borde. Los puntos del borde en el gráfico no están indicados. Leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda hasta la final y repetimos el motivo las veces que sea necesario. A lo alto el motivo tejemos desde la vuelta número 1 hasta la 17 y después el motivo se repite. O sea, la vuelta número 19 tejemos igual que la 1. En las vueltas pares los puntos tejemos como se nos presentan, lazada tejemos con el punto al revés. Bueno, ahora vamos a tejer un motivo, una muestra. Para eso montamos 14 puntos más dos puntos del borde. Vamos a montar 16 puntos. Vamos a tejer vuelta número 1, punto del borde, como siempre lo pasamos sin tejer. Dos puntos al revés. Lazada. Disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para esto pasamos un punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho. Y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Tres puntos al derecho. Dos puntos juntos al derecho. Tres puntos al derecho. Lazada. Dos puntos al revés. Último punto del borde, siempre lo tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto del borde, no lo tejemos. Y ahora los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. Lazada, tejemos al revés. Y los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés. Y así en todas las vueltas pares. Vuelta número 3, punto del borde, dos puntos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, dos puntos al revés. Derecho. Lazada. Disminución simple. Derecho. Dos puntos juntos al derecho. Tres puntos al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, punto del borde, dos puntos al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, tejemos como se nos presentan los puntos, tejemos como se nos presentan los puntos. puntos al derecho tres puntos al derecho lazada dos puntos al derecho dos puntos al revés punto del borde vuelta número 7 puntos del borde dos puntos al revés dos puntos al derecho dos puntos juntos al derecho tres puntos al derecho lazada tres puntos al derecho dos puntos al revés punto del borde seguimos con la vuelta número 9 pasamos un punto sin tejer dos puntos al revés derecho dos puntos juntos al derecho tres puntos al derecho lazada dos puntos al revés punto del borde lazada 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 borde vuelta número 13 punto del borde dos puntos al revés disminución simple dos puntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada disminución simple derecho dos puntos al revés punto del borde vuelta número 15 punto del borde dos puntos al revés disminución simple derecho lazada cinco puntos al derecho lazada disminución simple dos puntos al revés punto del borde vuelta 17 pasamos un punto sin tejer dos puntos al revés disminución simple lazada siete puntos al derecho dos puntos juntos al revés punto al revés punto del borde tejimos la vuelta 17 esta sería la última vuelta del motivo vuelta número 19 se teje igual que la 1 así sale este precioso punto como pueden ver es fácil de tejer queda muy lindo eso fue todo por hoy que tengan un lindo día les mando un abrazo a todos chau 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 ch